Carlos Vives tenía programado un concierto en Nicaragua para el 23 de marzo, pero esta tarde la agencia del artista y los organizadores del evento anunciaron que será cancelado por exigencia de los ciudadanos. De acuerdo con Publimetro, una polémica se originó en redes sociales tras el anuncio de un concierto que Carlos Vives en Nicaragua. Según Wikipedia, José José murió el 22 de enero. Para muchos este show sería nefasto, no por el artista, sino que consideraron que su presentación significaba un apoyo al presidente Daniel Ortega. El enojo de los nicaragüenses llegó al colombiano que tomó la decisión de cancelar el concierto y no anunció si será programado. La agencia WK Entertainment, management del artista y la empresa Premier Producciones, organizador del evento, informan que el artista no se presentará en ese país por motivos de fuerza mayor, dice el comunicado oficial. Premier Producciones, la empresa que organizaba el concierto de Vives, emitió una nota aclaratoria sobre las acusaciones. El rey del vallenato ha visitado Nicaragua en siete ocasiones, la última vez fue en octubre del año 2014, cuando ofreció un concierto como parte de su gira, Más corazón profundo tour, en el Estadio Nacional de Fútbol, arroba Premier Nica, la empresa que organiza el concierto de arroba Carlos Vives en Managua, emite nota aclaratoria www.https2.barra.t.co.ruad60igpit.twitter.com.br7bclh4f.metronicaragua.arroba.metronicaragua. El 28 de enero de 2019, así empezó toda la polémica, se desató luego que en redes sociales los adversarios de Ortega denunciaron que las empresas que organizaban el concierto de Vives, supuestamente apoyan el gobierno de Nicaragua, al que señalan como responsable de la crisis que atraviesa ese país el aporte económico al zoológico nacional que dejaría la venta de camisetas con mensajes del artista colombiano, no detuvo la polémica. Incluso se observaron mensajes de rechazo al concierto, como, por la plata baila el mono o, no puedes apoyar a un dictador, no vengas a Nicaragua a manchar tus manos de sangre, Carlos Vives, tu música es magnífica pero debo pedirte por lo que significas en al que no vengas a Nicaragua mientras nos están reprimiendo a diario. Tu concierto será usado para alegar una normalidad que no existe en el país. El país centroamericano atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos desde el estallido social del 18 de abril pasado, según organismos humanitarios. Ortega reconoce 199 muertos y 340 personas privadas de la libertad a los que llama, terroristas, golpistas y, delincuentes comunes. Mientras tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha señalado al gobierno de Ortega como responsable de crímenes de lesa humanidad. Surgen nuevas teorías sobre la supuesta muerte de Luis Miguel en Los Pinos. Surgen nuevas teorías sobre la supuesta muerte de Luis Miguel en Los Pinos.